Estamos practicando a full, tratando de aumentar la hora porque ahora estamos en plenas vacaciones, estamos en la pretemporada, estamos practicando y estamos tratando de aprovechar todo el tiempo necesario para poder llegar a una meta alcanzada. Contame cómo te fue en el 2014, bueno, tuviste un buen año, has jugado también torneos con chicos por ahí más grandes que vos, igualmente has cumplido con tu tarea. Claro, sí, el año pasado tuve menos chances que este año, pero fue todo para sumar experiencia. Este año yo estoy a la mitad porque la categoría que estoy jugando es de 13, 14, 15 años y mi meta es tratar de en el 2016, que soy uno de los más grandes, poder estar entre la punta. También vas a estar viajando, bueno, en el día de mañana a Buenos Aires, ya lo que es de cara a las Olimpiadas, me imagino que ese es el mayor objetivo que tenés, participar de unos Juegos Olímpicos, es lo que todo deportista anhela, ¿no? Sí, sí, y eso va a depender de los dos años que quedan hasta el 2018, vamos a hacer lo posible. La gente está trabajando, los empleados tratan de mantener la cancha lo mejor posible, la comisión me da todo el apoyo, me están consiguiendo materiales, estamos tratando de organizar la escuela lo mejor posible, estamos llenando los cupos que hay en la escuela de menores, trayendo gente nueva, vamos ahora a empezar con alguna visita a algún colegio para también aumentar el... tener más chicos. Vamos, vamos bien, vamos bien. ¿El nivel de juego qué te pareció? El nivel de juego es bueno, muy bueno, yo entrené con unos chicos de acá, con Guille uno de ellos en Buenos Aires, por eso lo que más que nada decidí venir acá para aprovechar el tiempo que tienen ellos acá. Allá en Buenos Aires es distinto porque trabajan, van al colegio mucho más tiempo y entrenan pocas horas, hay buen nivel de entrenadores, pero poca cantidad de horas, acá tienen muchas horas y lo que quiero es aprovechar esa cantidad de horas que los chicos están en el club. ¿Cómo le ves a Juan Ignacio y también a Guillermo para lo que va a ser este año 2015? Un año muy competitivo para ellos. También, bueno, a Juan y estuve muy poco con él, empecé hace poquito, lo veo bien, vamos a trabajar juntos, vamos a ir sumando tiempo, formas de entrenamiento y bueno, a Guille que lo conozco más, entreno hace más tiempo, lo veo bien. No apuntamos nada a este año, si buscamos 2018, todo va en base a eso, a las Olimpiadas y a los nacionales del año que viene. O sea, este año sumar experiencia, meter algún buen resultado, vamos a tratar de aprovechar lo que es Junín, que Guille, si bien no es de Junín, siento que somos más locales en lo que son las fechas de los nacionales, así que tratar de aprovechar Junín, que la conoce, armarnos y prepararnos bien para Junín, que vamos a tener también unos tres meses de trabajo, así que aprovechar ese tiempo. Y después, bueno, llegar, terminar lo mejor posible este año, pero el año es clave es el 2016 y 2018 las Olimpiadas. Todo es un trabajo a futuro. El sábado 21 de febrero vamos a hacer un campamento donde voy a hacer una clínica de cómo mis métodos de trabajar, donde van a venir chicos de todos, de alrededor de Chacabuco, así que toda la gente que quiera participar del campamento puede hacerlo.